Buenos días, bienvenidos a Misión Posible, qué rico nuevamente estar compartiendo este espacio con todos los televidentes de Telemedellín y de este programa que fue creado para acompañar a todos esos emprendedores que están pasando por momentos difíciles, porque juntos es más fácil superar estas dificultades y recuerden que siempre de los momentos más difíciles pues nacen ideas innovadoras, ideas que enamoran y aquí en Misión Posible sí que hemos tenido invitados que nos han compartido esos sueños, esas ideas hechas realidad que nos encantan y nos llenan de alegría poderlas compartir a través de las pantallas de Telemedellín y hoy tenemos un emprendimiento que me encanta, pues si queremos hablar de disciplina, de esfuerzo, digamos que este emprendimiento nos motiva a eso, a superar retos, a ir más allá, a decir de pronto muchas veces me pesa pero puedo con este peso y tenemos un invitado muy especial que es Ronald, Ronald nos trae un emprendimiento que a mí me causó mucha curiosidad porque me lleva como a pensar en esos entrenamientos militares, cuéntanos cómo nace este emprendimiento, Arban, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias, agradezco al canal por darnos esa posibilidad de poder traerle a la gente lo que realmente nosotros somos apasionados que es el tema del entrenamiento y de la actividad física, Arban como te digo es una empresa dedicada a lo que es la actividad física, nosotros vimos la necesidad del medio del mercado de poder tener una asistencia que es un chaleco deportivo, pero nosotros no le llamamos chaleco deportivo, nosotros le llamamos estación de entrenamiento porque realmente es una estación, viene con varios accesorios y eso hace que la persona en cualquier lugar pueda hacer una activación o pueda entrenar desde la pantorrilla hasta el músculo más pequeño del cuerpo. Nace entonces en pandemia, empiezan ustedes a mirar que las personas no podemos salir, que queremos ejercitarnos en casa, de pronto superar esos días difíciles con actividad física, ¿cómo empiezan ustedes a imaginar y a ver en estos chalecos o en estas, cómo le dices? Estación de entrenamiento. Estación de entrenamiento, una oportunidad para llegar y tocar esas puertas y de pronto acompañar esos días difíciles de pandemia. Claro, mira, nosotros, el proyecto ha estado hace dos, tres años, pero nosotros vimos la necesidad de poder lanzar los productos y de que naciera realmente el producto en el mercado en este tiempo de pandemia. Nosotros lanzamos esto este año, pero el proyecto viene dos, tres años atrás, vimos la necesidad, como te digo, de las personas hacer un entrenamiento que lo pueda hacer directamente en el hogar, que no tenga esa necesidad de salir porque el tema de la pandemia es complicado y estamos colaborando con eso, ayudándole a la persona que no tenga que desplazarse a un lugar donde de pronto hayan más personas que las puedan contagiar y que hagan realmente el tema del entrenamiento en su hogar. Bueno, entonces, ¿cómo usamos estas prendas? Y vemos que por acá nos traes un acompañante, inclusive Jefferson, bienvenido a Misión Posible, gracias también por acompañarnos, muy juiciosos, estamos aquí tres, pero él, todos conservando la distancia y él, muy juiciosos, con su tapabocas, y yo sí quisiera que nos hablaras entonces y explicaras un poquito cómo está compuesto y cómo lo podemos entonces usar en nuestros hogares. Claro, mira, Jefferson es uno de nuestros entrenadores personalizados, es una persona excelente en lo que hace, es una persona muy disciplinada, y él nos va a enseñar un poco lo que es el tema de cómo se utiliza el chaleco. En este caso, pues vamos a hacer un trabajo. Este trabajo simplemente es de activación. Las personas pueden, como les venía comentando, hacer un trabajo directamente en la oficina, en su casa, en un parque, siempre y cuando se respete el tema de los dos metros o el metro y medio que se tiene que tener ante otra persona para que no se vaya a contagiar. Ronald, nuestros televidentes se deben estar preguntando, bueno, ¿ese chaleco ya tiene pesas o cómo funciona? ¿A partir de qué edad ustedes lo recomiendan? ¿Lo puede comenzar a utilizar alguien que apenas va a iniciar de pronto sus entrenamientos físicos? ¿Cómo sería? Ok, los pesos que nosotros manejamos es algo muy interesante, que es un valor muy agregado que tiene el producto. ¿Por qué? Porque primero, el producto viene con muy buena calidad. El material que se utiliza para poder hacer esta herramienta deportiva es de alto tráfico. Y las pesas que nosotros utilizamos son pesas en acero. ¿Podemos mostrarla para aquí? Claro que sí. Estas pesas lo que hacen es que el producto como tal pueda ser realmente un producto para utilizar en mucho tiempo. Eso hace que el producto tenga un valor especial. Aparte de eso, la pesa es muy funcional. ¿Por qué? Porque es que esta pesa se puede utilizar tanto en las mancuernas, porque la estación de entrenamiento tiene mancuernas. Mostremos cómo entonces podemos inclusive... Claro que sí, Jefferson nos va a mostrar cómo es que se ponen las pesas directamente en la herramienta deportiva. Es que pesa, en serio. Sí, es algo muy importante. La cogí suavecito y realmente sentí que se me iba a caer. Ojo, y hay que tener en cuenta algo, y es que son 10 barras, 10 barras de kilo y medio las que se utilizan en el chaleco en general. Pero estas barras, como te digo, son muy funcionales, porque con estas barras nosotros podemos hacer un trabajo de vixes, de brazo, de antebrazo. Y aparte de eso, nosotros podemos hacer un trabajo con las pesas para los pies. Nosotros le llamamos estilete. Es un nombre propio, es un diseño propio y es un diseño que realmente vale la pena tenerlo. Eso que menciona Ronald, y se lo queremos dejar claro a nuestros televidentes, y es que todo es hecho por ustedes. Todo. Es apoyando lo local, lo colombiano. De eso se trata Misión Posible y es uno de sus objetivos, poder acompañar a esos emprendedores colombianos, comprar lo nuestro, como decimos aquí en Telemedellín. Claro, total. Todo lo que nosotros hacemos es diseñado por este servidor. Lo hacemos con una pasión muy grande. Es lo que nosotros realmente nos nace. Nosotros cada detalle que ponemos en nuestros productos lo colocamos con el mayor amor del mundo, porque sabemos que estos productos hacen muy bien en las personas que lo utilizan. No, a ti, a Jefferson, gracias por estar aquí en Misión Posible, por compartir este emprendimiento tan bonito. Recordemos las redes sociales y si tienes de pronto algún número donde los puedan contactar. Claro que sí, las redes sociales nuestras nos pueden conseguir en Instagram, en Instagram aparecemos como Arban, Raya al Piso, Fit, y en Facebook aparecemos como Arban Espacio Fit. Número de WhatsApp donde nos puedan contactar, 311-616-9557. Vamos a estar ahí muy activos y, hombre, con mucho gusto para cualquier necesidad o asesoría que necesiten. Muchas gracias, chicos, y yo voy a pasar por aquí a la siguiente mesa donde hay unos productos deliciosos, hay una tetera que me lleva como a esos encuentros familiares, a esos momentos de querer compartir en la mesa. Y Eliana nos va a compartir de qué se trata esto tan bonito que nos traes, además como que nos lleva también a lo tradicional, inclusive con esa cacatúa que nos tienes ahí. Cuéntanos de qué se trata tu emprendimiento. Bueno, mi nombre es Eliana. Bienvenida. Muchas gracias, gracias por la invitación. Esta es la segunda vez que vengo a Telemedellín. Telemedellín, hace un año estuve en el concurso de cocas saludables con la alcaldía de Medellín y Telemedellín. Nos ganamos el programa, fue bastante divertido, entretenido. Qué rico tenerte nuevamente por acá. Entonces, digamos que de un año acá tenemos resultados y los resultados bastante positivos. Ay, qué rico. ¿Qué encontramos entonces en tu emprendimiento que se llama Deliciosa Mesa y Cocina? Cuéntanos un poquito. No, Deliciosa Mesa y Cocina. Mi nombre es Eliana, entonces se empieza con Eliana. Ah, Deliciosa Mesa y Cocina. Entonces, Deliciosa Mesa y Cocina es una chica que es cocinera a domicilio. Pero resulta que como teníamos una pandemia y no nos dejaban salir, pasamos dos meses en casa encerrados sin poder salir a trabajar. Entonces, nuestros clientes nos extrañaban y nosotros también extrañábamos ese amor, ese cariño, todo eso, el tener contacto con el mundo básicamente. Entonces, una manera de llegarle a nuestros clientes y de llegarle a nuestros amigos, entonces nació Deliciosa Café Orgánico. Entonces, es un café que cultivan en envigado, no tiene químicos. Pues como para entrar en contexto, lo orgánico quiere decir que, uno, las semillas no están modificadas y, dos, no utilizamos ni pesticidas, ni fungicidas, nada. Entonces, crece de manera natural, al lado de guayacanes, al lado de otras plantas, pues que le permiten que tenga aromas diferentes y sabores diferentes. Además, antes de que pases a otro producto, yo les quiero mostrar, porque me causó mucha curiosidad, la cajita, el empaque del café y enseguida entonces nos cuentas y nos muestras qué hay aquí adentro y cómo inclusive me vas a invitar a una tacita de café. Claro que sí. Y tenemos también entonces los panes. Entonces, vamos a contar también lo de los panes. Entonces, otra manera de llegar a nuestros amigos fue haciendo pan en casa. Iniciamos haciendo pan en casa, dos, tres pancitos a compartir con los vecinos, obviamente con todas las medidas de seguridad, pero esto surgió que a todo el mundo le gustaba el pan. Entonces, tenemos unos panes muy especiales. Tenemos un pan de maíz, que comer pan de maíz es como ir a la casa de la abuela y comer arepita, ¿cierto? Sí. Para los que se quieren cuidar, entonces tenemos un pan integral que te lo vas a comer sin ninguna culpa, por ejemplo. Y hay un producto súper especial que ahorita les doy, pan de chocolate. Pero este pan de chocolate tiene características especiales. ¿Cuáles son? Y es que la primera, no se usa azúcar para el pan, usamos panela. La segunda, no usamos harina blanca, sino harina integral. Entonces, comerse un pan de chocolate, además de ser un placer, no sientes ninguna culpa. Maravilloso. Para los que les gusta la pizza, este pan tiene un sabor muy especial y es que tiene tomate y queso. Tomate y queso. Bueno, hay que probarlo. Ahorita ustedes se van a quedar con las ganas de probarlo como nosotros, pero pueden ingresar enseguida, nos regalas tus redes sociales para que ellos ingresen ahí y se antojen y hagan todos los pedidos también. Claro que sí. Entonces, les cuento, este es un pan de tres quesos. Para los amantes del queso, que yo sé que hay muchos, también tenemos un pan de pesto, que hoy no vino de paseo, pero que también lo pueden ordenar. Es un pan muy especial, es como si se puede usar para acompañar pasta, con una napolitana, por ejemplo, o calientito con una mantequilla de ajo. Pues, mejor dicho, para todos los gustos. Súper versátil, todos los panes sí, tenemos para todos los gustos. El que diga que no le gusta el pan, maravilloso. Bueno, resulta que los panes que usamos o los panes que creamos, los ingredientes vienen también de nuestros campesinos. Entonces, los huevos que tenemos, por ejemplo, estos huevos vienen de Santa Elena. Entonces, las gallinitas están sueltas, las llamadas gallinas felices, estos sí son de verdad de gallinas felices. Bueno, definitivamente, uno de los objetivos claros que tenemos en este programa es que emprender es más fácil cuando se hace en equipo. Y digamos que nosotros aquí estamos nuevamente activando esa economía y qué bonito que tú nos compartas también que aquí están las manos de nuestros campesinos, esos huevitos que también podemos aprovecharlos. Y cuando ustedes compran local, cuando compran colombiano, pues miren que son muchas las familias que se ven beneficiadas. Es que no lo hacemos solo. O sea, esto es un trabajo de equipo. El campesino, el que te lo trae, el que lo lleva a tu cliente. O sea, somos... Es una cadena. Sí, efectivamente. Somos una cadena de unión, básicamente. Bueno, Liana, me antojaste, me antojaste de cafecito. Y yo sí quiero ver cómo lo preparas y que antojes entonces a todos los televidentes de misión posible para que se contagien también de este delicioso café y que nos enseñes entonces cómo preparar. Usamos empaques para no sentirnos luego culpables con nuestro medio ambiente y poder contribuir pues con ello, ¿cierto? Este es nuestro sachet o drips, básicamente es un sistema de goteo. Entonces, ¿qué pasa con esto? No vamos a tomar un café, digamos que el café de greca famoso, no lo vamos a tomar instantáneo. Entonces, ponemos las orejitas en su lugar y le vamos a agregar un poco de agua caliente y lo que va a pasar es que va... se va a convertir en un café instantáneo. Se me hace agua la boca de ver esto. Bueno, recuerden que entonces los aromas, todo es muy importante en el café. Realmente nosotros ni siquiera usamos azúcar como para disfrutarlo, simplemente usamos, como les decía anteriormente, panela. Siempre usamos en nuestros productos panela. Yo quiero mostrar nuevamente este empaque, mientras tú nos regalas un mensajito para invitar a esos televidentes que están conectados para que te sigan y los apoyen y compren y apoyen lo local a nuestros campesinos. Y yo enseguida ya me voy a degustar ese cafecito. Entonces, les voy a contar. Mis redes sociales me encuentran como Deliciosa Mesa y Cocina en Instagram. Ahí pueden encontrar el café. Bueno, hay otros productos que también van a encontrar ahí y pueden simplemente diseñar su propia cajita y les llega a su casa los martes y los jueves como para ser como un poco prácticos. Y nada, esto es campo, esto es lo nuestro, esto es café, café y pan. Eliana, gracias por estar aquí en Misión Posible y por compartirnos esta delicia. Yo me voy a tomar el cafecito, pero ustedes no se despeguen porque ya continuamos con un emprendedor más que nos va a compartir cómo nace un nuevo sueño y cómo se hace realidad. Ya regresamos con Misión Posible. Gracias. Estás viendo Misión Posible. Y continuamos en Misión Posible y si de endulzar los días, pues se trata, pues hoy tenemos una invitada que nos va a mostrar unas delicias hechas no solamente por ella, sino por una compañera que la acompañó, digamos que en esta aventura. ¿Cierto? Así es. Ella es Sara. Sí. Sara es estudiante de sociología. ¿Cómo llega una estudiante de sociología a pensar en todo el tema de repostería? Cuéntanos un poquito de la historia y bienvenida a Misión Posible. Muchísimas gracias. Bueno, todo el tema de la cuarentena nos sorprendió muchísimo. Entonces nos mandan para la casa, pues tanto de la universidad, del trabajo y me encuentro con mi compañera pensando qué vamos a hacer, qué vamos a hacer en tema económico, en tema social o para no enloquecernos, para así decirnos, en la casa. Y le propongo yo a ella, ella es repostera, desde hace tres años, que empecemos desde redes sociales a promover una repostería, una repostería con productos frescos. Nosotros horneamos diario, nos levantamos súper temprano a hornear, a decorar, entonces tratamos pues de que todos los productos sean lo más fresco posible. Empezamos el 27 de marzo, en plena cuarentena. En plena pandemia. Sí. A hacerle, pues como se dice. Empezamos por Instagram, principalmente la red social que más manejamos y a publicar en Facebook en todas las cuentas de las universidades, en ese tiempo pues como no se podía ir a ninguna repostería ni salir, pues esto fue demasiado bueno para nosotros y nos dio pues como un crecimiento en redes sociales muy grandes. Actualmente contamos con más de 3 mil seguidores, contamos con ventas diarias, diariamente sacamos 10, 8 productos entre tortas, postres, galletas. Ya te voy a preguntar de todo lo que tenemos aquí, de esta mesa dulce. Que nos traen Sara y Daisy, su acompañante que nos está también por aquí acompañando y viendo a Sara compartir este sueño hecho realidad. Y nos encanta ver personas jóvenes, personas jóvenes que se atreven. Pero tú decías algo ahora que me llama mucho la atención y es que empezaron a planear. O sea, eso no fue como una locura, sino de verdad se sentaron, miraron cómo lo podían hacer de la mejor manera. O sea, tuvieron un crecimiento muy significativo en tan poquitos meses. Cuéntanos un poquito cómo fue empezar de verdad y empezar a planear y a ver inclusive qué tenían para hacer la inversión sin afectar mucho el tema de la economía y más en tiempos difíciles. Bueno, nosotros empezamos inicialmente con una inversión de 700 mil pesos. O sea, fue como con nada, con un horno en casa, con la batidora de mano. Esa batidora nos costó 20 mil pesos. Empezamos con absolutamente pues como desde cero. Empezamos a comprar los primeros moldes y de ahí a sacar una carta de sabores. Trabajamos sabores como la red velvet, que es muy tradicional, amapola y limón. Tenemos sabores de chocolate, pues como los sabores más tradicionales. Y de ahí ya hemos ido creciendo. En estos momentos manejamos una torta que es muy buena, que es de banana y caramelo salado. Por ejemplo, para mostrarles pues como este. Este es el del catálogo de diciembre, que es una torta de chocolate con avellanas y babies. Es como un tronco pues de Navidad. Entonces hemos como cada vez que vamos a sacar un producto nuevo, nos sentamos, lo probamos, lo planeamos y así lo sacamos pues como al mercado. Sara, me encanta ver que los emprendedores jóvenes definitivamente como están en constante investigación, pues están muy al día. Y en este primer producto que nos enseñas, pues las tendencias para esta Navidad son inclusive decorar en el hogar con hongos. Y me llama la atención que también en esta torta tengas los hongos como protagonistas. Sí, los hongos son a base de merengues. Se dejan aproximadamente tres horas en el horno pues como para que coja la consistencia. Se pegan con chocolate y pues queda como en esa forma tan rústica y tan bonita. Está hermoso. Está hermoso, delicioso. Mencionemos el resto de productos que ustedes manejan para que todos empiecen a antojar y a seguirlos. Por ejemplo, venían pues como la red velvet que está como al lado de allá. Esa es la torta que más sale. Es una torta demasiado difícil como de que coja la consistencia. Trabajamos por ejemplo la decoración y el relleno es un frosty que se crema con limón. Entonces le da como ese toque, ese plus a la torta que de verdad nuestros clientes aman muchísimo. También tenemos pues como cajitas navideñas, cajitas especializadas pues como para los niños trabajamos con empaques ecológicos. Por ejemplo, en esta vemos muchos chocolates deliciosos de colores. Cuéntanos un poquito. Trabajamos en chocolatería con chocolate semi amargo y todos vienen rellenos. Trabajamos tres sabores de fruta, limón, maracuyo y mora y tres sabores de licor que es aguardiente, ron y bailey. Mencionas algo, chocolate semi amargo. Sí, no es dulce. O sea, también podemos consentirnos sin pensar en que estamos pecando mucho. Sí, también trabamos chocolate blanco y chocolate amargo, pero ese sí es como bajo pedido. ¿Qué más encontramos por acá? Mira, tenemos pues como las cajitas navideñas, ya que sabemos pues que es muy difícil salir con los niños, en los cuales van a poder decorar su propio cookie, sus propias galletas en estilo navideño. Vienen con los mazapanes para hacer muñequitos. Por aquí tenemos como unos muñequitos de mazapán, que esta es como la de los aguinaldos. Entonces viene por ejemplo el mazapán. Mostrémoslo ahí un momentico para que vean el detalle. Los alfajores, viene un manjar blanco, merenguitos y galletas de jengibre que son tan tradicionales. Sara, las tortas, ¿con cuánto tiempo se deben pedir? ¿Con cuánto tiempo los televidentes y las personas que comiencen a seguirlos, enseguida nos compartes tus redes sociales, deben hacer sus pedidos? Generalmente con un día de anticipación, aunque también trabajamos, como trabajamos diario, trabajamos tortas de entrega inmediata, casi siempre son los sabores de red velvet, la de amapola, chocolate, tiramisú, piña colada, pues que son como los que más vendemos y sabemos que fijo no se queda. Recordemos entonces las redes sociales. Bueno, en nuestras redes sociales nos pueden seguir en Instagram como praliné-26, en Facebook nos encuentran como praliné repostería y en WhatsApp nos encuentran en el 304-353-9873. Praliné, ¿de dónde el nombre? Es un postre francés, tratamos también de trabajar, por ejemplo, sabores muy delicados, por ejemplo, mira con este pan, es un pan de chocolate a base de masa madre, entonces estos sabores impactan muchísimo más. Me encanta de verdad tener a Sara con tan solo 22 años. 20. 20 años aquí en Misión Posible, porque ella demuestra que sí se puede y que se puede inclusive comenzar con pocos elementos, con pocos recursos, que a veces ponemos simplemente es la excusa de que con qué voy a empezar, se necesita una inversión muy grande, pues esta es la muestra de que no se necesitan inversiones grandes para cumplir esos sueños, hay que empezar paso a paso, sí, hay que ser pacientes. Le recordamos así como Sara se dio la oportunidad de pasar aquí por el set de Misión Posible, que ustedes también pueden pasar por acá, escribiéndonos a misiónposible.com.tv y que nos den el placer de poder compartir todos esos emprendimientos a través de las pantallas de Telemedellín. Un abrazo, gracias por acompañarnos y recuerden que juntos volveremos a florecer y bueno, aquí los dejamos entonces para que se antojen con estas tortas deliciosas que Sara nos trajo en compañía de Daisy. Recuerden, misiónposible.com.tv Recuerden, misiónposible.com.tv Recuerden, misiónposible.com.tv